La Iglesia de Santa Clara volverá a acoger este año el tradicional concierto de Navidad de la Coral Polifónica Juan Navarro de Marchena. Tendrá lugar este viernes, día 20 de diciembre, a las 8 y media de la tarde. Con él, la coral quiere dar la bienvenida a esas entrenables fiestas marcadas, sin duda, por los sones navideños. Villancicos populares, en su mayor parte, que podremos escuchar con las voces de esta coral que dirige Juan Bautista y que también lleva el nombre de nuestro municipio más allá de Marchena con sus actuaciones fuera en conciertos y certámenes. La entrada al concierto de Navidad es gratuita y se invita a toda la ciudadanía a acudir a él.